Música Toma, Señor, mi vida entera, quiero ser favor para tu mensal, quiero ser pino para tu cena. Toma, Señor, mi vida entera, quiero ser favor para tu mensal, quiero ser pino para tu cena. La gran tribo limpio, el silencio se alegrada, su existencia es su cuenta, luminosa y perturbada, como ella o no ofrezco, las espinas de mi ala. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Quiero ser digno para tu cena, toma Señor mi vida entera, quiero ser cual para tu mesa. Quiero ser digno para tu cena, clara agua fresca, valencia de vida nueva, que anima y pasiva en tu pueblo y en tu iglesia. Por ella hoy te apresto de alegría y mi pobreza. Toma Señor mi vida entera, quiero ser cual para tu mesa, quiero ser digno para tu cena. Toma Señor mi vida entera, quiero ser cual para tu mesa, quiero ser digno para tu cena. Toma Señor mi vida entera, quiero ser digno para tu mesa. Toma Señor mi vida entera, quiero ser digno para tu mesa. Toma Señor mi vida entera, quiero ser digno para tu mesa. Toma Señor mi vida entera, quiero ser digno para tu mesa. Toma Señor mi vida entera, quiero ser digno para tu mesa. Gracias por ver el video.